Si yo tengo este círculo y tengo, me dan un ángulo de 1080 grados. ¿Cómo calculo el seno y el coseno? Cada 360 grados es una vuelta. Entonces lo que yo hago es dividir esto entre 360. ¿Vale? Y me salen las vueltas que da y el ángulo que forma, que es el resto. ¿Dónde está mi calculadora? ¿Todavía no te has comprado una? Mira qué casualidad. Me sale que da tres vueltas y el resto, que es el ángulo, es cero grados. ¿Vale? ¿Vale? Psss, psss. Psss, psss. Si el ángulo es cero grados, el seno de cero ¿cuánto es? Es cero y el coseno de cero es uno. Otro ángulo. Dime un número. Dime un número. 750. 750. Entre 360 cabe a 2 y sobran 30 grados. Entonces, las razones trigonométricas de 750 son exactamente iguales que las de 30. se supone que te sabes la tabla, el seno de 30 es un medio y el coseno de 30 es raíz de 3 partido 2. La tangente de 30 es raíz de 3 partido 3. Se supone que te la sabes. Entonces, esto se llama reducir un ángulo al primer cuadrante. ¿Vale? ¿Por qué lo que? ¿Por qué lo que? Más o menos, poco menos, pero si fuera este de 30 grados, esos serían los valores del seno y el coseno. ¿Pero en el coseno? ¿El qué? ¿Por qué el ángulo, por ejemplo, es en el primer cuadrante? ¿Por qué da en el primer cuadrante? Aquí ya es 0, 90, 180, 270 y 360. El ángulo de 0 a 90 está en el primer cuadrante. ¿Y el 2 de las vueltas de...? Eso de las vueltas es para reducir un ángulo al primer cuadrante. Cada vuelta que doy le resto 360. Y al final doy una vuelta 360, 720 y 30 grados más son 750. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!